En el comienzo del año 2012 quiero decirlo alto y claro, Extremadura no es más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie, es gara iñor bañogéñago, esta iñor bañogutziago, insisto, lo dic alt y claro, no son más que ningú, pero tampoco son más que ningú. Y si ten cuyón, que me lo diga a la cara, que me lo diga a la cara. Yo le voy a explicar a él lo que son las catástrofes de España. Y yo lo siento, si alguien se puede sentir ofendido por este tono, I'm sorry, I'm sorry.